Bueno, buenas noches. Recién hablaba del calorcito Gaby, yo venía escuchando en la radio ahí que venían diciendo que ya prácticamente otoño, primavera, no van a existir más, ya se están yendo, vamos a pasar de uno al otro, pero bueno, son los cambios, el cambio climático, no sé, vaya a saber todas esas cosas. Los tiempos que estamos viviendo y todo, hace un tiempo atrás hablando con un compañero de trabajo, creyente él, me decía, ya estamos en la etapa de los sellos del apocalipsio, pará, como el sticker ese, pará. Yo sé que estamos apuntando todo, vamos a lo que, si leemos la Biblia y conocemos, sabemos que estamos, sabemos dónde estamos apuntando, nosotros sabemos lo que va a pasar y todas las cosas que se van a solucionar y las que no se van a solucionar hasta que venga el Señor, hasta que como un relámpago el Señor venga. Pero bueno, lo importante es que ese compañero tiene a Cristo en el corazón y ya nos encontraremos con él y hablaremos realmente, o por lo menos miraremos desde arriba el tema de ese tema que pasa todo en el libro de Apocalipsis. Vida eterna, está relacionado, ¿no? Un poquito relacionado con todos esos temas. Vida eterna, quería hablar o comentar algo con ustedes acá. ¿Cuántas veces, me ponía yo acá, he visto o leído sobre uno de los grandes anhelos, uno de los grandes anhelos del hombre de perpetuar su vida más allá de lo normal? La vida del hombre es corta por más larga que sea. Esta frase es mía, se me ocurrió a mí, ojilla. El promedio va de los 70 a los 80 años más o menos, ¿verdad? Ya, ya el salmista, en el Salmo 90, 90-10, dice, los días de nuestra edad son 70 años y 100 los más robustos son 80 años. Los que pasaron 80 acá, no sé, Abel, ¿no? ¿Todavía no? Luis, sos más que robusto, te das cuenta de eso. Con todo, su fortaleza es molestia y trabajo, porque pronto pasan y volamos. Ahora, si uno mira a una persona, cuando vemos a una persona de 90, 100 años, que conocemos, creo que todos conocemos a alguien así, uno dice, ¡pah!, casi un siglo. Pero si lo comparamos con los miles de años de la historia de la humanidad en la Tierra, eso realmente es nada. Sin embargo, es toda la vida de una persona. Es toda la vida. Entonces, dentro de la cantidad de años que existen y existirán, no sabemos cuántos, pero dentro de la cantidad de años que existen y los que posiblemente existirán, nosotros tenemos que conformarnos con ese puñadito de años que nos toca a cada uno, ¿verdad? A unos más, a otros menos. Cada uno le toca lo suyo. Lo importante es tratar de hacerlos valer. En nuestro caso, hacerlos valer para el Señor. En todos los aspectos. En aquellos que no tienen al Señor, bueno, ellos sabrán. Ahora, como se habrán dado cuenta, como les dije, mi intención es referirme a la vida eterna, ¿verdad? Y tratar de contestar o ver tres preguntas que el humano, la persona normal, se puede hacer referente a la vida eterna. Sin duda puede haber muchísimas más, pero vamos a hacer tres nomás. Cuando la Biblia habla de vida eterna, se refiere a un don de Dios que viene únicamente a través de Jesucristo. Capaz que, si yo les nombro ahora las tres preguntas, van a decir, está, ya la contestaste, cortamos acá, pero no. Bueno, y en ese mismo versículo, Romano 6.23, perdón, no lo había nombrado. Bueno, Romano 6.23 dice, lo podemos decir de memoria, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús Señor nuestro. Y en este mismo versículo vemos el contraste con la muerte, la vida que Dios da, y vemos el contraste con la muerte, que es la consecuencia natural del pecado. Dios puso eternidad en el corazón del hombre, por más que diga o piense que al morir se termina todo. Creo que todos conocemos a alguien que dice, cuando nos morimos se termina todo. Hay una eternidad en el hombre y muchas veces inconscientemente el hombre busca y crea esa necesidad de seguir viviendo. Por más que el hombre diga, capaz que creo que cuando muera se termina todo. No, hay eternidad en el corazón del hombre, porque Dios la puso ahí. Y eso hace que el hombre trate de buscarla para seguir con su vida o tener más vida. En el ámbito espiritual, muchos saben que morirán, pero también saben que tienen un alma y buscan un mejor lugar a donde ir. Hay quienes piensan, como yo les decía recién, que con la muerte física todo termina, pero para la gran mayoría de la gente, aunque a veces inconscientemente, sabe, la gente sabe que no es así. Saben que hay algo más. Saben que hay algo más. Entonces aquí es donde entramos en el tema que quiero ver con ustedes. Ya mencionamos Romanos 6.23. Es un don, un regalo de Dios. El pasaje que vamos a considerar está en 1 Juan 5, tres versículos nada más. 1 Juan 5, 11 al 13. Dice, viene hablando de la victoria del Señor sobre el mundo y varias cosas más. Versículo 11. Y este es el testimonio que Dios nos ha dado vida eterna y esta vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios para que sepáis que tenéis vida eterna y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. Muchas veces cuando uno estudia la palabra encuentra versículos o pasaje que prácticamente podríamos decir no admite ya el mínimo análisis porque está clarísimo. Está clarísimo. Y bueno, pero acá va la primer pregunta que quizá la gente o sin quizá se puede hacer. ¿Dónde se halla la vida eterna? Y el versículo 11. Y este es el testimonio que Dios nos ha dado vida eterna y esta vida está en su Hijo. Hay una búsqueda, como decía hoy, de vida eterna. ¿Cómo? Bueno, de muchas maneras. Muchos optan por preservar el cuerpo. Estuve viendo cosas interesantes. Muchos optan por preservar el cuerpo con la esperanza de tener una vida eterna. Por ejemplo, los antiguos egipcios embalsamaban a sus muertos con la creencia de la inmortalidad del espíritu. En ese sentido no estaban tan errados. Y de esa forma preservaban la identidad del muerto para que no la perdiera cuando estuvieran en más allá. Otras civilizaciones, si vamos, cruzamos el charco, por decirlo de una manera, sabemos las civilizaciones, los incas, mayas, todo eso, que también tenían una forma de, podría decirse, momificar a sus muertos con una creencia de que en un futuro o en más allá podían llegar a continuar con su vida. Vaya a saber cómo. Si hablamos, quizás si nos ponemos a investigar, tenemos los vikingos que creían que su mejor, su objetivo en la vida era morir en batalla porque los iban a despegar el Valhalla, donde iban a disfrutar de banquetes y cerveza por el resto de las edades, etcétera, etcétera. Hay en el hombre una eternidad en su corazón. Y cada uno la busca como le parece. Más acá en el tiempo, y por la misma razón, la gente también quiere perpetuarse. Muchas veces con otro objetivo, que es mostrarle a nosotros que estamos ahí, que todavía estamos. Si yo les digo, por ejemplo, Vladimir Ilyich Ulyanov, ¿quién es? Si yo les digo Lenin, ya hay más gente que lo conoce más. Bueno, Lenin hizo que antes de morir, dio la orden ahí que lo embalsamaran. Y hoy día se encuentra, lo podemos encontrar ahí, manzamadito, parado en el mausoleo de la Plaza Roja. Porque todavía se hizo que los pusieran parado, de pie, literalmente. Entonces uno puede pasar por ahí y perpetuarse, ver que todavía estoy ahí, que todavía estoy y no se van a librar de él. Tal como él, otros también quieren dar la impresión de que siguen ahí. Ya pasando al ámbito de la ciencia ficción, podríamos decirlo. ¿Alguno vio acá la película El demoledor? ¿Se acuerdan? Pablo me dice que sí. Es increíble. Cada cosa que pregunto, Pablo me dice que sí. Por favor. ¿Se acuerdan? Cuando a los delincuentes los congelaban y en el futuro... Bueno, aunque parezca mentira, hay distintas organizaciones o empresas que se dedican al negocio de la criogenización. Eso existe. Me puse a buscar y digo, no, esto tiene que ser... Y me puse a buscar y me sorprendí porque no eran una, dos, tres, impresionante la cantidad que hay. ¿Cómo? Busqué ese hombre y realmente no llegó a hacerse congelar. Se hizo embalsamar, pero no congelar. Porque aparte murió antes que se crearan los parques. No alcanzó a ver su obra. Quizá quiso hacerlo para que, cuando resucite. Por ejemplo, criogenización, para hablarlo más criollamente, es congelar a la gente. Hay una organización, por ejemplo, una fundación, Alcor Life Extension, creo que lo pronuncié bien, que se dedica a la tecnología, a la criogenización desde la década del 70 hasta el 2022, no tengo para más adelante, tiene o tenía 189 personas congeladas a la espera de un futuro mejor. Esto empezó en aquella época con gente que tenía enfermedades terminales o gente que fallecía o sabía que iba a fallecer y crearon esta fundación donde se congelaba esta gente para, con la esperanza de que en un futuro hubiera una tecnología suficientemente buena o moderna o avanzada que los pudieran resucitar. Eso empezó así. Quizá uno lo ve, bueno, por un tema de enfermedad, capaz que uno lo ve, le podés buscar la vuelta. Con el tiempo, esto llamó la atención de gente de mucha plata. Y que, créanlo o no, gente que ha pagado ya en años avanzados de su vida y que se han hecho tipo una eutanasia, por decirlo de alguna manera, se han congelado a la espera de, en un futuro, hacerse resucitar. Créanlo o no, hay unas cuantas personas, se calculan varios miles de personas, varias empresas, varias organizaciones que se dedican a esto. Y bueno, es una de las formas que el hombre quiere perpetuar su vida. Ya en el ámbito espiritual, y no tan descabellado como lo que acabo de decir, hay quienes apelan a las buenas obras para ganarse la vida eterna en el más allá. Realizan rituales religiosos para conseguir ese derecho por méritos propios, otros que se abstienen de cosas, otros buscan la soledad de lugares con muchas energías espirituales. Esos que van a buscar el yo interior para poder, vaya a saber qué. Incluso hay quienes sostienen que Dios salvará a todo el mundo al final. Y no hay que preocuparse. Bueno, todo eso anterior que acabo de decir queda fuera de servicio o erra totalmente al objetivo si simplemente leemos Efesios 2, 8 al 10. Porque por gracia soy salvo por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. No por obras para que nadie se gloríe, porque somos hechuras suyas, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Si bien habla acá de la salvación, te dice que es por gracia y no por obras. Por obras no vamos a conseguir nada. Dice, yo ponía acá, ah, alguien me puede decir, pero ahí habla de buenas obras, ¿sí? Perfecto, claro que habla, correcto. Pero esas buenas obras son producto o fruto de nuestra fe. No antes de creer, sino después de haber creído en Cristo como nuestro Salvador. Vamos a manifestar nuestra fe a través de nuestras obras. Y no para ganarnos nada, porque no podemos ganar nada por obras delante del Señor. La vida eterna, como decía, es una dádiva de Dios. Dádiva, algo que se da gratuitamente. Eso es una dádiva. Pero ojo, la dádiva es gratis para el que la recibe. El don de Dios para nosotros fue gratis porque nosotros lo recibimos. Pero alguien le costó. Alguien paga por eso. ¿Se acuerdan de eso que dice, no hay nada gratis? Y es verdad. Lo podemos aplicar a distintos ámbitos, que no vale la pena ponernos a detallar. Alguien paga cuando algo es gratis. El Señor Jesús pagó por eso que nos dio el Señor. Decía ahí el versículo, Dios nos ha dado vida eterna. Ya lo mencionamos cuando leímos Romanos 6.23. Y esa vida, dice también, está en su Hijo. Esa vida eterna está en Cristo Jesús, quien la compró a gran precio para nosotros. Para cada uno que ponga su fe en Él. Dice Juan 11.25 y 26. Le dijo Jesús, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que cree, que vive y cree en mí, no morirá eternamente. ¿Crees esto? Eso preguntaba el Señor. Preguntamos acá, ¿crees esto? Aquellos que quizá todavía no tengan al Señor Jesucristo en su corazón, ¿crees esto? Deberías creerlo. Deberías creerlo. El don de la vida eterna viene a aquellos que creen en Jesucristo, quien es la resurrección y la vida, como decían. El hecho de que esta vida es eterna implica que es perpetua, continua, para siempre, sin final. Ahora, cuando leí esto, saqué un pequeño detalle acá, que no me voy a esplayar mucho porque ya van a ver por qué. Mientras indagaba todo esto, vino a mi mente, a mi cabeza, la cuestión de que justamente, ¿cómo será eso de vida sin fin? Y obviamente, no es un tema que haga mella en la fe. O sea, no afecta lo que es la salvación. Pero, está el hecho de ver la vida eterna como una simple sucesión y progresión interminable de años. ¿Se entiende a lo que voy? Me puse a pensar en la vida eterna, ¿qué va a ser? Años y años y años y años. Entonces, en el Nuevo Testamento, logré, abrigué ahí que, en el Nuevo Testamento, hay un vocablo para referirse a lo eterno, que es aionios. Este vocablo relaciona, preste atención, yo lo tuve que leer varias veces, escribirlo varias veces, casi me termino el termo de mate mirando esto. Este vocablo relaciona tanto la cantidad como la calidad, y es independiente del tiempo como lo concebimos nosotros. O sea, que la vida eterna puede funcionar fuera y más allá del tiempo como dentro del tiempo mismo. Es un tema, evidentemente, para otro día. Yo me acordaba acá de algo más sencillo, ese versículo que dice, un día para Dios es como mil años y mil años como un día. Uno capaz que quiere razonar eso, un día como mil años, mil años como un día, pero entrar a escribir, no, no, no me quise meter en ese tema, simplemente les detallaba esto, porque claro, alguien puede preguntar, ¿y cómo va a ser eso? Bueno, eso solamente Dios lo sabe. ¿Cómo vamos a vivir? ¿Cómo va a ser esa eternidad? En gloria, con el Señor, todos aquellos que hayamos creído en la Ciudad Celestial, todo eso. Entonces, ¿cómo va a ser? No sé, va a haber algo ahí, el tiempo o no va a ser como lo conocemos, como lo concebimos nosotros. Entonces, simplemente sepamos que Cristo nos regala esa vida eterna, y esa eternidad es en la gloria. Aquellos que no tengan a Cristo, su eternidad va a ser diferente, va a ser una eternidad de dolor. Señor, Dios ha dado la vida eterna a los hombres y la fuente de esa vida está en Jesucristo. Ahí está contestada la primer pregunta. La fuente de esa vida está en Jesucristo. Segunda pregunta, ¿cuándo empieza la vida eterna? ¿Cuándo empieza esa vida eterna? Versículo 12, el que tiene al Hijo tiene la vida, el que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. La vida eterna empieza justo cuando tenemos al Hijo, como dice ahí. Es una posesión inmediata al momento de poner a Cristo en nuestras vidas creyendo en su obra redentora en la cruz. Entonces, no tenemos que esperar hasta la muerte física o hasta que el Señor venga a buscar a su iglesia para recibir esa vida eterna. No es algo a recibir. Esta comienza inmediatamente cuando la persona pone su fe en Jesucristo. No es algo que, bueno, el día que me muera, ahí el Señor me va a recibir, me va a decir, vida eterna. No, esa vida eterna la da Cristo en el momento que lo recibimos en nuestro corazón. Es una situación actual, presente, dice Juan 3, 36, el que cree en el Hijo tiene vida eterna. El que cree, tiene. No es tendrá, va a tener, recibirá. No, el que cree en el Hijo tiene. Vemos el verbo en presente, tiene. Y el vocablo griego que se utilizó para escribir en el Nuevo Testamento, también tiene el mismo tiempo presente. O sea, que no es tendrá o le espera en el futuro, sino que es algo que ya se posee, no importa lo que pase. ¿Cómo podemos tener al Hijo? Varios puntos. Lo recibimos por fe. Primera, Juan, perdón, Juan 1, 12, dice, Más a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. También al recibir a Cristo somos justificados y en ese momento tenemos paz con Dios. Romanos 5, 1. Justificados, pues, por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Es la fuente, es la fuente de todo. En ese momento también nacemos de nuevo. Primera, Pedro 1, 23. Siendo renacidos, no de simiente corruptible, Jesús es sin pecado, fue, es y será, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. También, en ese momento recibimos la vida eterna. Juan 5, 24. De cierto, de cierto os digo, decía el Señor, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Es inmediato. Son varias cosas que pasan simultáneamente cuando pedimos perdón por nuestros pecados y aceptamos a Cristo como nuestro salvado. Y todas son inmediatas. Todas son inmediatas. No debemos olvidar, obviamente, que en ese momento también el Espíritu Santo pasa a morar dentro de nosotros. Ese mismo Espíritu que en Pentecostés vino sobre todos los que estaban allí y a partir de ahí el Consolador que Cristo siempre prometió y dijo que iba a mandar cuando Él se tuviera que ir. ¿Cuántas veces les dijo a los apóstoles, yo me tengo que ir? Y yo me imagino, obviamente que me imagino, la cara de ellos, ¿cómo te vas a ir? ¿Cómo nos vas a dejar? Pero si yo no me voy, decía el Señor, no les puedo mandar el Consolador que va a venir a estar, a morar en ustedes el resto de sus vidas. Ese mismo Espíritu Santo es el que vive en aquellos que hemos creído en Cristo. Ahora también, también, hay algo negativo en todo esto y que no viene de Dios, sino del hombre mismo. Y es el hecho de rechazar a Cristo. El que no tiene, en el versículo ahí, la segunda parte dice, el que no tiene al Hijo, no tiene la vida. El que no tiene al Hijo no es salvo, es el único, es el único camino. La palabra es muy clara al respecto. Sin Cristo no hay vida. La vida eterna no la vas a encontrar en la filosofía o la educación, no está en la ciencia ni en las buenas obras, no se halla en la religión ni en la iglesia. Para tenerla es con Jesús y nada más. Es inseparable de Cristo. Y si logras entender esto y aceptar a Cristo en tu corazón, todas las cosas que nombré anteriores hace un ratito, hace unos momentos que pasaron simultáneamente, no tengas duda que van a pasar en tu vida. Pasaron en la vida de cada uno de nosotros. La tercera pregunta que la gente se puede hacer respecto a la vida eterna. ¿Cómo puede tener la seguridad de la vida eterna? Versículo 13. Estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tienen vida eterna. Esta primera carta de Juan fue escrita para animar a los creyentes a fortalecerse en la verdad y el amor de Dios en un tiempo que era muy complicado para la iglesia, muy conflictivo para la iglesia. En ella Juan quiere que ellos miren hacia atrás y vuelvan a esos cimientos que habían cimentado, valga la redundancia, la fe que ellos habían aceptado en Cristo. Habían aprendido todo lo que necesitaban del Señor, habían aprendido del amor de Dios, de su vida eterna. Y ellos tenían que volver, tenían que volver a esos cimientos. Y Juan necesitaba fortalecerlos. Era imprescindible que estos cimientos se estuvieran firmes, se fortalecieran de nuevo, para que la fe de ellos no decayera en ningún aspecto. La intención del apóstol acá es que estuvieran seguros de la posesión que tenían y que al creer en las promesas de Dios no tendrían que dudar de su vida eterna en el Hijo. En este versículo encontramos la certidumbre clara de esa vida que Jesús nos dio por su muerte. A través de su muerte, Cristo nos dio vida. La promesa viene por medio de la palabra de Dios y Él guarda su palabra y siempre cumple sus promesas. Las escrituras que fueron escritas sobre la salvación son para quienes creen en el Señor Jesucristo. Sepan y sepan que son verdaderamente salvos y poseen esa vida eterna. Juan 20, Evangelio de Juan 20, versículos 30 y 31, ya terminando el Evangelio, Señor Jesús hablando con sus discípulos también, dice, hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro. Pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que, creyendo, tengáis vida en su nombre. No es cuestión de esperar la muerte física ni cumplir requisitos o ritos, ya está. La palabra es clara, la palabra es contundente. Juan afirma del modo más claro posible que todo aquel que verdaderamente cree en el Señor puede estar seguro de que tiene la vida eterna. No dudemos más. Y no dudemos las promesas del Señor. El Señor cumple cada una de sus promesas. Algunas ya fueron cumplidas, otras se están cumpliendo, otras se van a cumplir. Estamos tranquilos, ponía yo acá como conclusión, ¿estamos tranquilos y confiados en la promesa de Dios con respecto a la vida eterna? ¿Sí? Entonces, vivamos como tal y sepamos que también, y sepamos también que todas las demás promesas del Señor tienen la misma veracidad y certidumbre. ¿Hay alguien aquí o que esté escuchando hoy que no tenga esa vida eterna de la que tanto hablé? Bueno, asegúrese de poner la fe en Jesucristo hoy mismo y hacerse con las promesas de Dios. Esas promesas que tiene para aquellos que aceptan su dádiva, su regalo, pero ese regalo tuvo un costo, acuérdense. Y ese costo fue en una cruz. Y ese que estuvo en esa cruz fue el Hijo de Dios, fue Cristo. Que el Señor bendiga su palabra. Muchas gracias. 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 Gracias.